Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Beloren. En esta ocasión vamos a hablar sobre todas las armas que hay en el juego, en legendarias, ¿de acuerdo? Y os las voy a mostrar todas haciendo una Dungeon Tier V. Pero antes que nada, recordar que todos estos vídeos de Beloren los estoy grabando en el servidor de Beloren Español, alojado por la comunidad Voltion. En la descripción del vídeo podréis ver tranquilamente cómo aquí está el enlace del Discord a la comunidad Voltion. Ahí tendréis el chat de voces para hablar con otros jugadores y demás y hacer grupo, para preguntar dudas que tengas, errores en el juego que no te dejen lanzarlo y cosas así. Y además tendrás las IPs de los servidores de Beloren, este es el español, podréis entrar para checar el de Latam que van a abrir también dentro de muy poco. Y también pues, tienen un servidor de Minecraft, que bueno, no sé por qué YouTube me reconoce el Beloren como el Minecraft. Y bueno, ellos también, por lo visto, esta comunidad también juega en, o sea, tiene servidor en Minecraft, así que podréis jugar en él también si queréis. Nada, pasamos con el vídeo. Muy bien, vamos para allá. Os voy a mostrar en el mapa que efectivamente estoy en una Dungeon Tier V, ¿de acuerdo? Ahí veis, mazmorra V. Y vamos a usar todas las armas legendarias que hay. ¿Vale? Bueno, el bastón de sanación es épico y tenemos una daga épica. Vamos a empezar con lo que creo que es mi arma favorita en el juego, que es el arco. ¿Vale? Bueno, sin lugar a dudas, el arco es mi arma favorita, me encanta sinceramente. Es una pasada de arma. Estaba grabando justamente aquí. Prácticamente no quedarán enemigos en esta zona. Vamos a ver si nos la matamos. Ahora os muestro las stats del arco legendario, ¿vale? Que se me ha olvidado. Pero ahí veis el daño que quita. ¡Bumba! Vale, os lo muestro. Arco legendario, ahí lo veis. Vale, estas son las stats que tiene este arco en concreto. Lógicamente las stats cambiarán de cómo os hagáis el arco, con qué partes de animales, si os lo da un boss y cosas de estas, ¿vale? Eso ya es referencia a lo del mío. ¡Bumba! Y luego también de cómo tengáis las skills del arco. Claro, si le subís el daño y demás. Que os lo recomiendo. Yo en el arco, por ejemplo, me centro sobre todo a mejorar el primer arco, el de disparar con el arco normal. No el de la metralleta o el de esta habilidad que lanzo un montón de flechas a la vez, ¿vale? Esa y esto, yo lo mejoraría al último, ¿vale? Lo mejor es lo de flecha a flecha. ¡Pum! Y lo de lanzar a los enemigos hacia atrás también es una pasada, porque mirad... Como veis, el arco hace bastante, bastante daño. Y lo que me gusta es que puedas atacar a todos de lejos. A los bosses, a estos bichos puedes estar dándole flechas así constantemente y los vas echando hacia atrás. ¡Epa! No te bugues conmigo. ¿Veis? Lo he hecho hacia atrás todo el rato. ¡Ey! Está metiendo tironcillos este, ¿eh? ¿Veis? Vuelve hacia atrás constantemente. Y está bastante guay. La verdad, para matar bosses y demás, sobre todo cuando empiezas en el juego, en plan con un arco verde y tal. Es cómodo. Es cómodo para matar animales y demás. Es mi arma favorita realmente. Luego, el centro de sanación que lo tengo aquí de secundaria. Que es básicamente para... Siempre lo llevo, ¿no? Para estar curándome. Así no gastas pociones prácticamente. Y bueno, vamos a pasar con el siguiente arma. Vale. El siguiente arma que vamos a usar es... El parash. El hacha de dos manos, ¿de acuerdo? Ahí lo veis. ¡Eh! Ahora. Como veis, está bastante guapo el hacha. Solo lo puedo ver en la espalda. Vamos para abajo. ¿Por dónde era? Por aquí creo que era. Sí, por aquí. ¡Uh! ¡Uh! ¡Bumba! Este es el click izquierdo normal y corriente, ¿de acuerdo? Mirad cómo es. Esto se está... Coño. ¿Qué le pasó hoy al server? ¿A dónde? Ah, bueno, claro. Lo dijeron antes. Que tenían que reiniciar lo que estaba dando problemas. Es verdad. Es verdad. Vamos a por él. Vamos a usar el click derecho. Como veis, es simplemente dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Para que, lógicamente, tengo que acercarme a él. Que además es que se le ve raro, tío. Como metiendo tirones. Voy a cargármelo. Voy a usar el click derecho ahora. ¡Ey! Hit, 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 hit. Está muy guay. Sacamos esto, nos curamos. Bueno, voy a dar un par de hits con esto. Esperar. Para curarme, básicamente. Ahí está. Casi no gasto pociones. Bien. Pues habéis visto este, como digo, es el click derecho. Es una pasada, sobre todo para cuando son muchos enemigos. Porque, como veis, haces daño en área, ¿no? O sea, si te rodean, pues lo haces. Vamos a ver si nos juntamos un par de enemigos y lo hacemos. Oye, está esto un poco mal. ¿A dónde es? O sea, que lo reseteen. Dijeron que ahora iban a resetear el server. O sea, a resetear. Perdón, a resetear, a reiniciar. Reseteando, me daba. Vale. Vale, ya que el arquero no se ha dado cuenta. Me gustaría traerme a este conmigo también. Ahí está. Venid, venid, venid. Para que el arquero no moleste. Ven aquí, jodido. ¿Por qué no viene? Ahí. Vamos. Ahora, click derecho. Pumba, pumba. ¿Veis? Le doy a los dos a la vez. Además, lo del cetro de sanación es una maravilla para recuperar esta mina, ¿eh? Vale. Gracias. Es que no quiero gastar poti. Volvemos a usar el click derecho. Y ahora vamos a usar la habilidad, ¿vale? De... 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 De la hacha. Vamos a usarlo ahora con el arquero. Vamos. Curamos otra vez. Vale. Y la habilidad que tenemos... Yo la tengo en la L, de acuerdo, que la vais a ver ahora. ¡Uh! Nada. Mira, me está... ¡Ah! Con el laque, incluso moviéndome, me da con las flechas el mamón, ¿eh? ¡Chacho! ¡Ah! ¡Ah! Es que incluso moviéndome, tú. Nada, nada. Va a ser horrible ir con los arqueros. Vamos a pasar de ellos. Acá vamos antes. Buscamos a otro enemigo y os lo enseño bien, porque si no... Básicamente lo que quiero enseñaros es el salto que mete. Mirad, ahora. ¡Ah! ¡Tío! ¡Bum! ¿Lo veis? Mete el salto y golpea. Nada, hoy con los arqueros, horrible, ¿eh? Sinceramente. Horrible los arqueros, chaval. Bueno, la siguiente arma que os enseño a provecho es el centro de sanación, ¿de acuerdo? Os enseño las habilidades directamente. Esto de estar cambiando de arma y tal, simplemente para enseñaros los ataques, me está molestando. Sobre todo por los arqueros, tío. Son los que me están dando más rabia. El centro de sanación es el arma más fácil de usar que hay, ¿vale? Pues simplemente tenéis que estar dando vueltas para ir a tener estamina infinita. Porque recupero una barbaridad de estamina y simplemente si vais dando clic derecho, os vais curando, 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 curando constantemente, ¿vale? Y es prácticamente vida infinita, ¿veis? Ruedo, ataco, ruedo, ataque, me curo. Es una maravilla de arma, se hace todo súper fácil, lo que pasa que sí que es verdad que es un poco más lenta la raíz, ¿no? Porque como veis, hace daño y tal, pero... Habéis visto que con el arco, por ejemplo, ya los hubiera matado hace rato y demás, ¿no? Pero lo bueno de esto es que, como digo, tiene vida infinita. Tanto con el clic derecho como con los clic izquierdo que estoy dando ahora mismo, me voy curando poco a poco, como vais viendo. Y la verdad que está súper bien, mirad, 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 mirad. Clic derecho y ala, a curarse otra vez. Vale, vamos a cambiar el hacha. La daga, la daga la voy a enseñar rápidamente, ¿de acuerdo? Porque no vale la pena usarla. Nomás os lo voy a enseñar, no vale, vale, mirad. Ahí veis el daño que les estoy haciendo, no... A la saco, ¿eh? No quito, no quito vida. Es que no quito vida. Vale. Vamos a cambiarla rápido, porque como dije, es que es un arma de mierda. Vamos a ponernos el báculo de fuego. Y mirad. Pumba. Es un arma que a mí en concreto no me gusta, ¿vale? Pero sí que sirve si no tienes el centro de sanación para cuando bugueas al boss y todo eso en las paredes. Empezar a tirarle de esto, porque es más rápido que el arco, porque no tienes que estar cargando la flecha. Simplemente dejas el clip pulsado y ahora empiezas a dar, a dar, a dar, a dar, a dar, a dar, a dar. Ahora os voy a enseñar el lanzallamas. Se ha tocado de sanación para recuperar esta mina. Curarse y venga, vamos. Que no le doy. Márete, coño. Vale, voy a enseñaros la habilidad que tiene de lanzarlo por los aires, ¿vale? Habéis visto el lanzallamas, la bola de fuego normal y corriente. Y ahora voy a... Contra este, no. Contra este, obviamente, no. Enemigos, please, gracias. Curarme... Vale, y ahora, mirad. Voy a usarlo. Boom, ¿lo veis? Salen por los aires, es simplemente eso. Ya está, es simplemente para que salgan por los aires. Vale, ahí les dejamos. Como digo, es un arma que a mí no me gusta absolutamente nada. Para hacerlo de engrupo es mejor con el de sanación porque haces más daño y encima te vas curando. Vaya por Dios, que me ha seguido hasta abajo, ¿en serio? Vamos a matarlo un momento. Mirad, ¿eh? Con el de sanación es mucho mejor, sinceramente. Alas, tío, derecho, me curo y ala. Vale, ¿qué nos queda? El mazo. El mazo es un arma que me gusta mucho, ¿vale? Me mola muchísimo porque mirad el daño que hace, ¿vale? Boom. Boom. Esto incluso es para matar bichos, por ejemplo, ¿sabes? Te lo pones, das una pedazo de hostia que flipas. Ese es el daño que metes con los clips izquierdos, ¿vale? Voy a seguir haciéndolo. ¿Veis? Bomba. Ahora voy a probar el clip derecho. ¿Habrá algún bichejo por aquí? Ah, bueno, mira. Ahora va a ver. Mirad, el clip derecho. ¡Pam! Básicamente lo coges, haces así como una carrerilla, lo sueltas y lo lanzas por los aires, ¿ves? ¡Opa! No me quedo sin estamina. Clip derecho. ¡Pum! Y lo lanzas por los aires. Ya. Simplemente eso. Todo el rato. Como digo, es un arma que yo para el PvP pues no la veo mucho, sinceramente. Pero, en plan, prefiero el arco o la espada que os voy a enseñar ahora. Pero está bien, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar el ataque especial del salto que sé si está guapo. El salto sí que mola bastante. Voy a curarme primero. ¡Hala! Vamos a usar el salto. ¡Ay, no! ¡Mierda! Estoy con el ováculo ahora. ¡Ay, que no tengo estamina! Vale, espera, espera, espera. ¿Hala? Vale, ahora. Mirad. Metes el salto. ¡Bum! Salen por los aires y como veis sí que mete bastante daño. ¡Saska! ¿Lo veis? Eso sí que la verdad está guay. Mirad, 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 mirad. ¡Pum! 21 con 2 y 26 con 7. Está bastante guay. De daño el salto sí que está guapo. Sobre todo para cuando lo tienes, digamos, en bola. Y lo haces y dañas a todo el mundo, ¿no? Está bastante guay. Y ahora vamos a la que, en mi opinión, mejor cuerpo a cuerpo es que es la espada, ¿de acuerdo? Espada a dos manos. Vamos para allá. Mirad, simplemente manteniendo el click izquierdo. Mirad. ¿Veis lo rápido que le baja la vida? ¡Hala, adiós al arquero! ¡Venga! Estoy simplemente manteniendo el click izquierdo, ¿veis? Y es espada, 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 espada. ¡Ay, caro! Que me había quitado el este. ¿Eh? ¿Dónde está? Me lo había sustituido mal. Vamos, cúrate, cúrate, cúrate. ¿Vale? Vamos a probarla. Mirad, click derecho. ¡Bum! ¿Veis? Metes esa especie de salto, digamos. Esto vamos a probarlo con uno que no sea la grande, ¿vale? Cúrate, gracias. Vale, y ahora vamos. Click izquierdo contra este. Mirad, mirad, mirad el daño que le hago. Mirad. ¿Lo veis? Mirad toda la vida que le bajo en un momento. Como digo, creo que es el mejor cuerpo a cuerpo que hay. Esto azul ni lo quiero porque además no lo compra el trade. Vamos a por más enemigos. A mostrar bien la espadita. O sea, ¿qué era por este lado? O sea, no hay más puerto. Era por ahí. Sí. Vamos. Vale, muestro el click derecho. ¿Veis? Es esa embestida que meto. Y si le doy a la habilidad, básicamente hago un barrido. Pero como digo, mirad. Voy a meter el barrido otra vez. Vamos, cúrate. Vamos. Espada otra vez. Click izquierdo y a saco. Esperar. Como digo, para mí es la mejor arma a cuerpo que hay. Mirad lo rápido que ataca y toda la vida que quita. Es una maravilla de arma, sinceramente. Vamos a seguir usándola un poco más para que la veáis. ¿Por dónde era? O sea, he ido por todos los sitios. No me digas que hay una... No me jodas que la... Esto sigue y hay una escalera por ese lado. ¿En serio? Hostia, tú qué daño más bugueada, chaval. ¿Qué cabrón? Vamos, vamos. A curarse. ¿Qué era espadazo limpio? Ven aquí. Ven aquí, perro. No me estaba dando los golpes. Estaba bugueado el tío. Como digo, es que ahora mismo hay lag en la putada. Vamos. Listo. Ya está. Y nada, gente. Sinceramente. Creo que ya no hay más que enseñar. Creo que estaréis conmigo de acuerdo en que la espada es la mejor arma cuerpo a cuerpo que hay. El arco, obviamente, es una pasada también. Y el centro de sanación es una maravilla. Las cosas como son. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado este video. Dadle like si ha sido así. Suscribirse si no lo estáis. Y nos vemos en la próxima. Chao. ¡Chau! Gracias por ver el video.